Gracias a todos por estar aquí, por haber aguantado toda la jornada. Entiendo que os ha gustado, os ha interesado por la participación que hemos visto por vuestra parte. Hacer unas conclusiones de la jornada de hoy yo creo que es labor imposible. Cualquier cosa que diga va a quedar corta porque hemos disfrutado con todos los ponentes, con todas las cuestiones que han dicho. Permitidme entonces que me lleve las conclusiones a mi terreno y cierre con cuatro reflexiones que hemos ido viendo a lo largo de la jornada y una reflexión final o una pregunta que dejaré lanzada para futuro. En primer lugar, lo que importa es la historia. Yo creo que es una frase que tiene que quedarnos y que al final es lo que va a marcar el presente, el futuro y lo que ha marcado también el pasado. En segundo lugar, la serie de televisión siempre ha sido un producto muy valorado en el ámbito televisivo. Es decir, no lo olvidemos. A veces pensamos que todo lo nuevo es revolucionario. Tenemos que mirar hacia el pasado y vemos que estaba ya ahí. Ahora sencillamente es otro modo de ver las cosas. Es cierto que ahora hay muchas más series en producción. Nos encontramos ante la explosión, decimos, de las series, pero Conchi nos decía que ahora son series con menos capítulos y duración más corta, con equipos más pequeños. Y creo que es importante también que lo tengamos en cuenta y lo contextualicemos. La narrativa importa, es importante. El modo de contar la historia es importante, aunque ahora sea bajo demanda como consumimos o produzcamos y distribuyamos contenido para consumirlo bajo demanda. Ahora ha cambiado la forma de ver contenido audiovisual, ha cambiado la industria y va a seguir cambiando. Y al final el cambio viene dado por el consumidor, por cómo queremos consumirlo. Antes consumíamos o pirateábamos porque queríamos verlo todo así, la tecnología nos lo permitía y la industria, el sector, las empresas han hecho el cambio. Tenía que ser. Han esperado el momento a que realmente se afianzara. Y nada, en todo este entorno falta ver cómo acabará configurándose el mercado. Es evidente. Lo cierto es que hay más dinamismo ahora que nunca, más competencia y la industria también representa más oportunidades. Yo quiero lanzar un mensaje a los jóvenes estudiantes, a estudiantes de licenciatura de grado que quieran formarse en cine. Yo creo que ahora hay más oportunidades que nunca, a nivel nacional y a nivel internacional. Y creo que este es un mensaje con el que tenemos que darnos. Pero destacar también los riesgos y no olvidarnos de que cada vez nos encontramos ante empresas más grandes, oligopolios cada vez más grandes, que distribuyen directamente al consumidor final en todos los territorios. Y yo creo que aquí Europa todavía tiene mucho que hacer y mucho que decir. Empezaron en 2005, pero el ritmo del mercado, el ritmo de la industria se nos ha comido a todos. En función de cómo esto acabe organizándose a nivel europeo, a nivel de regulación, más allá de la directiva, que es algo muy sencillo, creo que vamos a ver cómo acabará configurándose el mercado europeo, español y el mercado internacional, al fin y al cabo. Y nada, con esta reflexión quería dejar la jornada de hoy. Espero que cuando hagamos el segundo Binstal Talking Walk, tanto sea aquí en Barcelona como en Madrid, todo donde sea, podernos encontrar otra vez con todos vosotros. Ha sido un placer teneros entre el público y teneros a todos como ponentes también. Y nada, sin más, desearos también unas buenas vacaciones, porque ya estamos todos, imagino, deseando que llegue el verano. Gracias. Gracias.